Esta es una canción que canta Rafael, que se titula Estar enamorados. Es una canción que creo que compuso Manuel Alejandro, no estoy seguro, pero creo que sí. Al menos ese señor ha escrito muchas canciones para él, para Rafael. Bueno, pues define un poco. El autor, como entiende él, de estar enamorado es un tema tan subjetivo como personal. Por tanto, cualquier cosa que se diga que sea bonita, lo puede definir perfectamente. Hay muchas maneras de hacerlo. Lo importante es sentirlo. Estar enamorado. Si confundes tu cuerpo con tu alma, es que estás enamorado, es que estás enamorado. Si recuerdas los versos de tu infancia, es que estás enamorado, es que estás enamorado. Si percibes el llanto más calliado, si percibes el roce de unas voces, es que estás enamorado, enamorado. Estar enamorado es descubrir lo bello que es la vida, estar enamorado es confundir la noche con el día, estar enamorado es caminar con alas por el mundo, estar enamorado es vivir con el corazón desnudo, estar enamorado es ignorar el tiempo y su medida, estar enamorado es contemplar la vida desde arriba, estar enamorado es divisar la estrella más pequeña, estar enamorado es olvidar la muerte y la tristeza, estar enamorado es ver el mar con árboles y rosas, estar enamorado es estar enamorado es escuchar tu voz en otra boca, estar enamorado es respirar el aire más profundo, estar enamorado es confundir lo mío con lo tuyo. Si confundes tu cuerpo con tu alma, es que estás enamorado, es que estás enamorado, si recuerdas los besos de tu infancia, es que estás enamorado, es que estás enamorado, si percibes el llanto más callado, si percibes el roce de unas manos, es que estás enamorado, es que estás enamorado, es enamorado. Estar enamorado es descubrir lo bello que es la vida, estar enamorado es confundir la noche con el día, estar enamorado es caminar con alas por el mundo, estar enamorado es dibujo, estar enamorado es dibujo el corazón de su mundo, estar enamorado es ignorar el tiempo y su venta, estar enamorado es contemplar la vida desde arriba, estar enamorado es divisar la estrella más pequeña, estar enamorado es olvidar la muerte y la tristeza, estar enamorado es para estar enamorado es leer el mar con árboles y rosas, estar enamorado es escuchar su voz de otra boca, estar enamorado es respirar el aire más profundo, estar enamorado es confundir la noche con el año doom, estar enamorado es descubrir lo bello que es la vida, estar enamorado es... ¡Gracias!